Bien, pues tenemos la entrevista de esta mañana de día miércoles, cierto, una entrevista bastante especial y de un tema que tiene que ver, cierto, un tema que se ha hablado mucho últimamente, que es el aborto. La verdad es que esta entrevista surgió de la conversación con Marisol Grisanti, ella es una periodista que vive en Santiago y con quien yo tuve la oportunidad de compartir, de conversar con ella y me dijo, mira, a mí me gustaría que entrevistara a ciertas personas, me dijo, por el tema del aborto, cierto, y contar también la experiencia de Asunción Martínez, que está acá al lado mío, cierto, a la izquierda, y de la matrona Patricia Sánchez. Ella nos va a contar, más que nada, el tema, cierto, la matrona, obviamente, el tema del aborto, las razones, las consecuencias, lo que es perjudicial para las mamás y lo que no es, y es un tema, cierto, que hemos estado compartiendo hace bastante tiempo. Y la señora Asunción Martínez nos va a contar su grata experiencia con respecto a este tema. ¿Cómo están? Hola, bien, gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya, vamos a empezar por Patricia, a ver, tú trajiste algo para contarnos, o quieres... No, yo les voy a contar, les voy a hablar un poquito, sí. Sí, ya. Bueno, el aborto es un tema que está en la palestra, está en la actualidad, pues en nuestro país se está legilando sobre tres causales de aborto. Pero antes de hablar de ello, en realidad es necesario mencionar que el aborto es un tema bastante sensible para la sociedad, y es transversal, no tiene que ver con política, no tiene que ver con religión, con creencias, es transversal porque es la vida humana. Por supuesto. Los derechos humanos llevan implícito el derecho a la vida. Y pienso yo que al legislar sobre aborto, que es matar a un ser humano, que es acabar con la vida de un ser humano, estamos infringiendo lo básico en relación a conservar la vida, a preservarla. En realidad el aborto es la manifestación más clara de tener que terminar con una vida humana que no se puede defender. Por supuesto. Es el fundamento más claro de exclusión, de discriminación del ser humano. Pues este ser humano que viene dentro de ese abdomen, de ese útero, es un ser humano, no es otro ser. Desde que se formó hasta que nació. Y pasa por todas las etapas evolutivas de un ser humano. Desde que tiene un mes, tres meses, nueve meses y nace. Y va evolucionando en crecimiento, en desarrollo y maduración. Y así el resto de la vida, hasta que se muere de muerte natural. Por lo tanto, esa es mi posición respecto a lo que yo pienso del aborto. Ahora, en nuestro país se está legislando sobre tres causales de aborto. Riesgo de vida para la madre. En realidad, en Chile, ninguna mamá se muere porque está embarazada. Si tiene una patología, una enfermedad o por el mismo embarazo ocurre algún riesgo. Se trata a la madre a un riesgo de que el bebé muera. Ya. Respecto a la malformación fetal con riesgo de vida. En realidad, uno no conoce los límites. Se hacen diagnósticos, muchos diagnósticos, pero muchos de esos diagnósticos de sus bebés nacen y nacen sanos. Por lo tanto, uno se pone a pensar, de verdad, todos los diagnósticos que se hacen de riesgo de tener un niño mal formado y con riesgo de vida. ¿Será realmente así? Por otra parte, uno se ha dado cuenta en el trayecto profesional de que aquellas mamás que conservan a sus bebés y los ven crecer, los sienten crecer y nacen aún, se vayan a morir pronto porque tienen una patología, viven ese duelo en forma tranquila, serena. No pensando el resto de la vida, yo maté a mi bebé, yo lo aborté. Por supuesto. A conciencia lo hace. Y por último, el embarazo por violación, que es terrible. Sí. No es la solución, no es la solución que quede el trauma para esa mujer que fue violada, además el trauma de tener que hacerse un aborto o querer hacérselo porque se lo propusieron. Y además, matar a un niño inocente y además seguir viviendo en el entorno que probablemente causó ese embarazo. En Chile está demostrado que la mayoría de los embarazos que se producen por violación se producen en el seno familiar, en el entorno social de la persona. No en esa mujer que fue violada en forma incidental, brutal en la calle. Generalmente esas mujeres, es como súper raro que se embaracen, es un porcentaje bastante bajo. Las mujeres que se embarazan son violadas en forma repetitiva. Sí. Y producir un aborto no es la solución. Deberían haber otras soluciones, más bien que tengan que ver con la intervención a nivel familiar, en nuestra sociedad en general. Ajá. Eso es lo que yo puedo decir. Sí, de todas maneras. Bueno, cuando hablamos de familiar, estamos hablando que sucede, yo, bueno, ustedes saben, en la región, de hecho, ha sucedido casos que incluso el mismo padre ha violado a sus hijas. Pero por supuesto. Abuelos, tíos, primos, vecinos. Entonces, ahí está el tema, digamos, del ambiente que está como más cercano. Acá en Magallanes no se ve mucho el tema de, tal vez, la violación en sí, en la calle, pero en el norte del país como un poco más, de repente, más común, en Santiago y en otras ciudades importantes también de otros países. Lo que tú dices, obviamente, es súper importante lo que dice la matrona que está invitada porque qué culpa tiene ese bebé, ¿cierto? No tiene la culpa, es un ser humano y tiene derecho a la vida. Así es. Así es. Y, bueno, estoy junto a esta amiga tan bonita que tenemos que dar, Asunción Martínez, que es una mamá joven, muy joven todavía, y ella nos va a contar su experiencia, que es maravillosa. Hola. Bueno, yo vengo a contar. Yo tengo cuatro hijos. La mayor es una niñita que tiene siete años y los otros tres son trillizos de cinco años. Trillizos. Y estos trillizos tienen una característica bien especial y es que son gemelos. Esto quiere decir que cuando ellos fueron, cuando se implantaron en el útero, yo sé, un óvulo fecundado con un espermatozoide se multiplicó en tres. Entonces ellos son idénticos, son gemelos idénticos. Y esto, esta separación de mi óvulo fecundado se produjo ya en una etapa un poco más tardía, o sea, creo que alrededor del día 10 por ahí, y eso hizo que se dividieran con una sola placenta. Y no que cada uno se dividiera con su propia placenta. Y esto es riesgoso para la madre porque, en el fondo, los órganos de la madre, como el riñón y otros órganos, tienen que trabajar mucho más para poder sustentar esta placenta. Y en Santiago existe una operación, que es una operación que se hace inútero, cuando hay gemelos monocoriales, porque así se llama cuando comparten la placenta, donde dividen la placenta en dos y cada gemelo queda con su placenta. Claro, queda con su placenta. Pero en mi caso, al ser tres, no sé bien el por qué me dedico, porque no soy profesional de la salud, pero en mi caso se me explicó que esa operación no se podía hacer porque creo que en la literatura médica no había operación de dividir una placenta en tres, porque en la literatura médica son muy poquitos los casos donde un embarazo triple tiene una sola placenta. Entonces yo fui tratada con un doctor, con un equipo médico espectacular, siempre apostó por la vida y todo, pero mi doctor de cabecera no era una persona experta en múltiples. Entonces yo quise ir a Santiago, un experto en múltiples, un ginecólogo que veía solo casos múltiples, a preguntar en el fondo su opinión, una segunda opinión, a ver si es que lo que estábamos haciendo estaba bien encausado. Y este doctor, para mi sorpresa, fue lapidario. Él me dijo que mi vida estaba en riesgo absoluta, que este embarazo no se podía hacer nada más que esperar una pérdida, y que él veía que la única solución era abortar. Y yo, en ese entonces, que tenía 26 años, era pollita, en el fondo le dije, doctor, ¿pero cómo podemos abortar si en el fondo aquí en Chile esto es ilegal? Me dijo, no, es fácil, yo ya tengo todos mis contactos, esto se hace en Argentina, y dependiendo si elige si es Mendoza o Buenos Aires, pero yo te puedo hacer el NEX. Y para mí fue impresionante, porque yo nunca en mi vida, siquiera el día número uno, teniendo yo otra huevua de un año y medio en ese entonces, nunca pensé siquiera en quitarle la oportunidad de vivir a mis hijos. Y para mí esta proposición de este doctor fue sumamente violenta, porque yo dije, ¿cómo no pueden confiar? O sea, en la oportunidad de vivir de mis hijos, esto es una hipótesis, y en el fondo es una hipótesis que si bien el doctor a lo mejor la cree, yo me siento bien, yo no estoy enferma en ningún caso. Y bueno, y si me tengo que enfermar por mis hijos, lo hago, porque hay un instinto maternal mayor, que en el fondo uno defienda a su hijo desde el día que es un porotito chiquitito. Obviamente que sí. Y bueno, y pasó el embarazo, yo estuve bien complicada de salud, estuve hospitalizada casi cinco meses, siempre muy bien monitoreada, mis niños efectivamente nacieron... ¿Pero te hospitalizaste aquí o en el norte? No, no, en el norte, en el norte, fui derivada al norte. Me hospitalizaron casi todo el embarazo, mis niños nacieron prematuros, pero nacieron niños que, bueno, ahí la matrona lo puede certificar, niños prematuros de dos kilos cada uno. Que al ser triguizo es un triunfo. O sea, mi doctor me decía, para mí esto es como si un niño hubiera nacido 41 semanas, nacieron a las 33 semanas. Si bien yo estuve delicada, yo me la aguanté, pude, pudimos salir, o sea, los tratamientos médicos que se me hicieron, estos eran adecuados. Y ahora estoy aquí sin ningún tipo de repercusión médica, nada. Tengo tres niños absolutamente sanos, que nacieron sí bien prematuros, pero tampoco fueron prematuros extremos. Son niños muy inteligentes, son traviesos, y ahí estamos. Entonces yo siempre digo, el tema de, esto es una hipótesis, es una hipótesis que en el fondo uno no puede quitarle la oportunidad de vivir a una persona por una hipótesis, porque uno no sabe el desenlace. Y yo creo que hay mamás que, presas del pánico, del susto, o de la falta de apoyo, confían en el doctor, confían en el profesional, y toman la decisión. Y yo le hubiera quitado la oportunidad de vivir a tres personas maravillosas, que cada uno tiene sus características, tienen sus personalidades chiquititas y todo, pero son tres personas maravillosas que me regaló la vida. Que son iguales, que la gente los mira, que son simpáticos, que dan mucho trabajo, pero son vida. Sí, son niños sanos. Son una alegría de vida. ¿Y cómo los distingues? Porque son tres. La mamá, porque tienen su, o sea, de partida son distintos de personalidad, y eso hace que tengan distintos gestos, que reaccionen diferente, porque la mamá siempre conoce a sus hijos. Sí, que es súper lindo. Patricia, con respecto a esto, cierto, es una forma de incentivar, igual a las mamás que estén pasando por alguna situación un poco complicada. Claro, lo que pasa es que hay poca información. En realidad, se habla de legislar el aborto, y como que se abren puertas, o sea, sí, si me pasa esto, puedo abortar. Y en realidad, esta legislación, si se aprueba, es un poco un camino al aborto libre. Ah, no, abortemos nomás y total, no pasa nada. Y empiezan los negocios del aborto, y los aborteros se empiezan a llenar de plata, y etc. Pero respecto a la pregunta que me estás haciendo, claro que sí, estos testimonios, el testimonio de Asunción, o la poca información que yo pueda dar en este minuto, que traté de resumirla, creo que aquella mamá que tiene dudas, quizás se le aclara un poquito el camino respecto a lo que pueda hacer si se enfrenta a una situación parecida o igual. Ahora, con respecto a, bueno, lo tuyo fue maravilloso, yo creo que aquí está la mano de Dios también. De todas maneras. Obviamente, es cierto. Ahora, no fue exento de sufrimiento, en el momento se sufrió, pero yo creo que también eso pasa, yo he reflexionado harto al respecto, y yo creo que estamos en una sociedad que la gente tiene tal terror, tal terror a sufrir, y tiene tal terror a tener hijos que no sean sanos, que prefieren una solución más fácil, que es el aborto, sin tomar en cuenta que las consecuencias de futuro son espantosas. Las mamás que abortan, y está ultra comprobado, son personas que tienen depresiones de por día, son personas que viven muy dañadas con intentos de suicidio, y eso es un drama espantoso. Entonces, yo creo que es tal el terror que tiene la sociedad a lo imperfecto, a que algo no sea perfecto, que no salga según lo planeado, que estos son como escapatorias, que si bien ahora no están avaladas por la ley y uno las ve como algo indebido, al estar amparado por la ley, como dice Patricia, se va a abrir el camino al aborto libre, porque la gente, al estar amparado por la ley, cree que lo que está haciendo no es indebido, es debido. Ahora, lo que dice Asunción respecto a lo que ocurre después de un aborto, claro, el minuto quizás sea la solución de la vida, pero lo que viene después es bastante duro. El elegir matar al niño, abortar, hace que esa mujer quede con remordimiento y con tendencia a enfermarse. Por supuesto. Para el resto de su vida, si es que no es ayudada desde el punto de vista psicológico, porque queda con una carga emocional de no haber conocido a ese hijo, de no haberle puesto un nombre a ese hijo, de nada, o sea, fue algo que tuvo aquí que era un ser humano y desapareció, porque además ella eligió desaparecerlo. Entonces es bien fuerte, pero eso nadie lo ve en realidad, y uno ve de cerca, tiene experiencias cercanas. Asunción ha visto experiencias de esas, yo he visto, sí. Bueno, acá, yo hace poquito, no hace muchos meses atrás, fui la madrina, se puede decir, de una bebé que no alcanzó a nacer, Mielina, se llama Mielina, que nació sin la parte del cerebro, ya, pero su mamá, hasta las últimas consecuencias, hasta que nació, y vivió el duelo, como se dice. Así es. Sí, fue sepultada, cierto, le pusieron nombre, fue todo maravilloso, y el apoyo también del equipo médico de acá del hospital fue bastante maravilloso con respecto a esa situación, además que ella es una persona extranjera, entonces todo estuvo muy lindo, fue obviamente doloroso para ella como mamá, porque era su primera hija, pero... Ah, sí, una cosita hermosa, chiquitita hermosa, entonces yo creo que, como ustedes dicen, hay que vivir, estar ahí para saber lo que realmente pasa, ¿cierto? Sí, en el fondo, como en esta sociedad que estamos, no queremos nada difícil, todos lo queremos fácil, estamos además en una sociedad en que está imponiéndose la cultura de la muerte, ya, en el siglo pasado, en el siglo XX, nosotros vivimos guerras tremendas, donde hubo un exterminio de gente... Inmenso. Inmenso. Sí. Y uno piensa que ahora no está ocurriendo, y en realidad está ocurriendo, en forma muy callada. Y que suma miles y miles. Claro, en realidad es terrible saber que se están abortando millones de niños, en aquellos lugares donde el aborto está aprobado. Sí, lamentable. Exterminio. Ahora, ¿cuál fue tu contacto con esta amiga, cierto? La periodista Marisol Guisanti en Santiago. ¿Cómo se conocieron? O sea, yo la verdad es que ya no la conozco. O sea, igual que yo, por teléfono. Sí, porque yo, a mí me contactaron, porque yo, la verdad es que yo mandé mi testimonio hace un par de años, hace como dos o tres años, a un foro que hay en Facebook que se llama, no me acuerdo si se llama Por la Vida, o Testimonios por la Vida, o algo así. Y se conoció mi caso, y a mí me ha contactado mucha gente para apoyarme, alguna gente para atacarme, y otras para indagar. Entonces, hace poquito se hizo una nota en un canal de televisión aquí, y me contactaron, y la periodista me contactó y me preguntó si voy a venir a dar mi testimonio. Y yo feliz de darlo, porque yo creo que a lo mejor, de repente, hay alguna mamá que está, no tiene por qué tener un caso tan dramático, que sean trillícitos, pero a lo mejor sí está asustada, embarazada, y decirle que se puede, que el apoyo está, aunque uno no lo pueda ver, y que en el fondo no hay regalo más grande en el mundo, y esto lo puede confirmar mucha gente, porque hay muchos testimonios, que es ser mamá. O sea, cuando uno es mamá, todos los sufrimientos pasan, los niños llegan, o sea, dan mucho trabajo, mucho, pero son, la retribución es inmensamente mayor. Y además que, yo quiero decir, esto es una reflexión propia, personal, pero yo creo que cuando uno está, uno aborta, uno igual es madre. O sea, y lamentablemente y tristemente, uno es madre de un bebé muerto. Y es por eso que yo creo que las mamás tienen este dolor tan profundo después de abortar. Porque abortar no te quita tu maternidad. No, por supuesto que no. O sea, a lo que te embarazas eres madre. Sí, y es una maternidad súper dolorosa y súper triste el ser madre de un niño muerto, y muerto porque yo opté en matarlo. Entonces, por eso que hay que... Es diferente también, obviamente, cuando lamentablemente se muere en el vientre, que es otro caso. Sí, pero de forma natural. Pero en forma natural. Y ese proceso también es doloroso con la madre. Sí, por supuesto que sí. Pero es de forma natural, es de forma que yo no lo decidí. No, por supuesto. Sí, la verdad que este es un tema que podríamos estar hablando, no sé, una semana completa. Sí. Y ver los pros y los contras. Acá está el tema religioso, el tema político. La verdad es que yo creo que cada uno como mujer, como personal. Pero como decía la Patricia, yo por lo menos vengo más allá de eso. Yo vengo porque yo lo viví. O sea, yo estuve ahí y tengo ganas de que la gente sepa... Sí, que fue importante. Que uno, que lo pasamos mal, que estuvimos asustados, que yo estuve delicada de salud, pero que se puede salir. Y que hay tres niños que nacieron. O sea, yo no le podría haber quitado la oportunidad de vivir a tres niños. Sí. Es que es lindo, bueno. Y te felicito por eso. Gracias. Bueno, este es un tema que no se aborda fácilmente. Y la gente no lo conversa porque como que no es tema. Hasta que le pasa. El tema, hasta que le pasa. Y no solo eso, hasta que te pasa te das cuenta cuán importante es el tema. Bien, pues, chiquillas. Pucha, que les agradezco, de verdad. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Es importante dar a conocer nuestros puntos de vista porque no hay muchas opciones de hacerlo. La gente no habla, la gente no dice. Y somos pocos los que nos atrevemos a plantear nuestra posición. Yo creo que por ahí va la cosa. La cosa es tener una decisión para plantear las cosas que están mal. Porque así nos vamos a ir, suponen que vamos a ir mejor. Sí, pues. ¿No trajiste ninguna foto de tus hijos? Sí, sí, la tengo en el celular. Siempre, siempre. Ahí se la muestro. En el celular tengo fotos. A conocer a los chiquillos. Ya, pues, entonces, bueno, yo creo que no va a ser la última vez que van a tener la oportunidad de venir a nuestra emisora. Muchas gracias. Porque este es un tema importante que no solo se debe conocer en la mañana, sino también en otro tipo de público. Esta es una radio transversal. Ajá. Así es que no hay problema, chiquillas. Tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Para seguir compartiendo este tema tan lindo. Nosotros nos estamos despidiendo ya de esta entrevista maravillosa que tuvimos hoy día. En la mañana de... Vida, pura vida. Vida, pura vida. Vida, pura vida. Vida, pura vida.